hola te habla gelado rosales señor tambor y vamos a tener este espacio que se llama rosales pregunta el día de hoy tenemos directamente desde caracas venezuela a mi amigo percusionista compositor arreglista vibrafonista el tremendísimo alfredo naranjo ese mismo el creador del guajeo así que tengo muchas preguntas para él y los invito a ver este segmento que está bien chévere háblame de coche alfredo y la salsa y el vibrafon te respondo tres preguntas en una me pregunta sobre mis vivencias en coche sobre la salsa y sobre el vibrafon bueno coche es el referente más importante porque coche primero es una zona popular de caracas donde la salsa la buena música el deporte este y todas las costumbres que sean que son maravillosamente universales dentro de el lenguaje coloquial de los barrios dentro de la complicidad que uno entiende en los barrios todo eso se concatena con con la música y en este caso con la salsa nosotros bueno yo vengo yo me crié en un ambiente donde la salsa estaba presente todos los días la cotidianidad de mi barrio y en el seno de del hogar donde nací mis padres eran un aisladores de salsa sí pero absolutamente entregados a la buena música y a la buena salsa y con mi madre este escuché por primera vez los mejores discos de salsa o lo que le antecede a la salsa la sonora matancera celio gonzález rolando la serie aldemar o romero y con mi madre fui me llevó al cine arauca que hoy en día no existe a ver nuestra cosa latina yo de siete años primera vez que yo vi por ejemplo a personajes como cheo feliciano cantar que después con los años yo me dio la bendición de poder trabajar junto a él al igual que junto a otras grandes estrellas de la música de este sonido salsa el vibráfono entre en mi vida porque yo siempre en mí en mi formación de músico que es básicamente de percusionista porque me gusta mucho tocar en timbal y esas cosas y estudié en el sistema de orquesta juveniles percusión yo en ese proceso de aprendizaje me di cuenta que yo tenía mucha inclinación hacia el área de la música que es la armonía y la melodía entonces un eslabón perfecto entre lo que es el ritmo que es un área de la música y la melodía y la armonía un eslabón perfecto son los instrumentos de teclado como el piano el xilófono la marimba el vibráfono la xilomarimba entonces quise como que conjugar las dos áreas no el ritmo que es que un basamento digamos en la música que es determinante y que me atrapa tanto el ritmo sólido sobre todo en género bailables como también el infinito y universal mundo mágico de la armonía de la melodía que es un misterio maravilloso y que funciona por supuesto este para uno poder expresarse en términos de improvisación en términos de composición o como compositor y en términos también de intérprete no de tocar música de otros grandes compositores tocar las melodías más hermosas entonces son tres factores que por supuesto se conjugan el uno con el otro el barrio la salsa y el vibráfono alfredo cuando comenzaste a hacer música digamos que en primer plano teniendo una relación estrecha con la música porque como ya comenté pues mis padres fueron asiduos melómanos y conjuntamente también con mis tíos mi hermano mayor escuchaba mucho rock 22 escuchaban jazz y abuelos música venezolana entonces tuve una relación muy estrecha con la música desde pequeño luego digamos tocando en las barandas tocando los potes tocando los todos escuchando la música me yo decía cómo se tocará me gustaba la batería y después en tiempos de bachillerato decido para cubrir unas vacaciones entrar en el sistema de orquesta nacional juvenil del núcleo de la rinconada que es donde yo vivía en coche y bueno para echarte el cuento corto me sentí absolutamente prendado desde el primer día no solamente por la música en sí que ya era un factor determinante sino por todo lo que sentía en términos de valores humanos nuevos amigos la necesidad de ampliar mis conocimientos en música e integralmente es conocer gente muy educada gente muy culta aprender digamos fundamentos de vida de mis profesores de mis maestros que no todo el tiempo eso es lo que uno ve en el barrio en el barrio también hay unas cosas que no son tan buenas no entonces todo eso a mí me cautivó sentir la amistad de mucha gente que me apreció y que me hicieron digamos sentir útil dentro de por ejemplo la práctica orquestal que era muy divertido tocar la música digamos más sencilla de los grandes compositoras una vez este yo todavía no leía la música y una gran directora venezolana teresa briseño me dice alfredo tú vas a tocar el bombo en él no recuerdo cuál en roma no recuerdo cuál era la composición entonces yo le digo a la a la directora pero directora yo no sé leer música y ella me dijo tú le vas a dar ese bombo cuando yo te dé la indicación y así lo hicimos ella me decía cuando darle y yo le daba el bombo hasta que me aprendí la obra de memoria y en otro que unos conciertos los primeros conciertos de mi vida una época muy hermosa una época inolvidable muy llena de valores humanos y de gran aprendizaje de cosas buenas qué músicos han sido importantes para ti bueno hay muchos músicos que han sido determinantes en mi carrera músicos venezolanos y músicos internacionales músicos de otros países venezolanos por supuesto aldemar romero oscar de león y lanchester vinicio luroví inocentes carreños son las referencias que uno ha tenido dentro de la música venezolana pero es podría durar aquí una o dos horas nombrando músicos donde digamos lo que se me vienen a la mente y músicos internacionales este chicorea tito puente los compositores académicos mozart back franzapa los grandes exponentes de la salsa toda esa gente siempre deja en una huella que es muy determinante a la hora de uno interpretar a la hora de uno abordar un arreglo una composición los grandes poetas también los grandes escritores en el plano de la música como el maestro blay este son gente que sin duda alguna ha jugado un papel muy importante en las influencias y en los lineamientos que uno ha tenido en materia de música y de vida alfredo hablame de tus grabaciones tengo como unos cinco discos que son digamos en la tendencia de el jazz del latín jazz y el resto que son como unos cuatro son de discos de salsa para el bailador eso de la mano de verdad un número de grabaciones importante y bastante extensa que he hecho con muchos artistas venezolanos e internacionales entonces hicimos cuatro de ellas y después hicimos el primer disco con guajeo fue de tributo a yo de cuba después hicimos guajeo al front de aranjo y el guajeo que donde está payaso después hicimos lado a lado b y hay unos unos temas importantes también para para el bailador hicimos uno que nunca salió gerardo donde tú grabaste la percusión un tema que hicimos de lex zeppelin del grupo de rock lex zeppelin que yo le puse una una letra en castellano que es un lote de amor que la cantó horacio blanco de desorden público entonces hicimos este este disco que se llamaba en la vida y nunca salió nunca salió porque estuvimos trabajando con un sello que se llama cacao música que finalmente este por una malversación triste malversación de fondos de de la empresa el sello quebró y el disco nunca salió sin embargo yo yo por una por unas movidas que hice poder por allí logré obtener la grabación y salen varios temas de ese disco están en youtube hay uno importante que es un arreglo que yo hice el cumaco de san juan donde toca donde canta francisco pacheco el tema que hicimos con horacio blanco un lote de amor y otros temas este no recuerdo ahora pero hay muy buena música en ese disco y así otra cantidad de grabaciones con lo de jazz hicimos villa sesión uno recientemente con nene quintero edi pérez miguel chacón y mi persona hicimos villa sesión en vivo en méxico cuando fuimos a méxico grabado en vivo que se ganó un premio al mejor disco de jazz hicimos a través del tiempo hicimos vibraciones de mi tierra con un con arturo sandoval de invitado y así y ahora grabando muchos singles no hace poco hicimos también con luis fernando borja un tema que yo escribí que se llama cuando tenga tiempo que es dedicado al derecho al bienestar de la mujer lo hicimos con villa sesión un tema muy hermoso todo eso lo pueden buscar en youtube y actualmente toda esa música me la representa dice ti music que es una empresa de que se encarga puede velar por los intereses digamos de creación artística de los artistas y ya tengo más o menos uno un año que tengo convenio con ellos y tengo el respaldo pues a mi derecho por por mi tema compuesto en ese sentido también me he tenido otra experiencia por ejemplo hubo un tema que escribí muy importante para mi vida que bueno de pronto veo en algún disco que le pusieron otro nombre y se adjudicaron la composición del tema otra persona pero bueno esas son cosas que pasan para que uno aprende y para que uno puede ver por por el cuido y el resguardo de todos esos bienes que a la larga son bienes artísticos que se traducen también en lo económico y en el valor pues que tiene eso para la vida voy a nombrar una persona césar miguel rondón césar es un gran aliado césar es un césar miguel rondón es un un aliado que se convirtió en un hermano con los años un gran amigo y una persona pues a quien le tengo que agradecer mucho porque en un target importante del circuito musical nacional inclusive internacional césar me respaldo mucho para que mi trabajo se haya difundido y se siga difundiendo yo he hecho con césar innumerables espectáculos hicimos la novela guerra de mujeres que es una novela basada en la historia de un cantante de salsa que aquí en venezuela tuvo un increíble rating en su momento y ahora la pasan en latinoamérica entiendo y toda la música de esa novela la preparamos nosotros este el guajeo inclusive en la novela yo actuaba y tenía mi personaje era mi nombre yo me llamaba el fronaranjo y el grupo en vivo se llama el guajeo después hicimos el libro de la salsa después hicimos los porfiados escritos por césar miguel hemos hecho el libro de la salsa tanto en venezuela como internacionalmente con músicos muy importantes invitados de la batalla de los más grandes y es mi hermano y es una persona a quien se le ha cuestionado mucho en ciertos sectores en ciertos ambientes su libro que se llama el libro de la salsa pero en su momento y en su época fue de gran utilidad sigue siendo un libro muy valioso y lejos de criticarlo yo sugiero que bueno que haya 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 gente que le preceda escritores que le precedan a lo que produjo ser y que termine de completar la lectura que en esa época le dio césar a todo ese fenómeno de primera mano que él vivió porque césar ha sido protagonista protagonista de muchos momentos de la música del sonido salsa muy importante alfredo naranjo que extrañas del pasado y que esperas para el futuro del pasado extraño todas esas épocas maravillosas donde estuvo presente y se fue como derritiendo se fue como desvaneciendo los valores humanos yo pienso que lo que está pasando ahorita tiene que ver mucho con ese esa necesidad ociosa de los hombres de estar quebrantando las leyes universales los valores humanos la moral la ética la lealtad la la moral el amor creo que eso es lo que ha tergiversado que hoy en día esto esté de la manera como está que no es nada agradable en el mundo entero del pasado añoro lo valoró mucho del pasado lo el pasado lo valoró mucho este recuerdo con mucha gratitud todo lo que la vida me ha permitido aprender en términos de mis errores en términos de mis aciertos del regocijo que siento de lo modestamente logrado en música y en el plano personal he viajado he comido sabroso he tenido mis amigos toque con gerardo rosales mi primer grupo de salsa recuerdo a ver te recuerdo por ejemplo con gerardo rosales este tocar en en el lecaché y por gerardo rosales en el lecaché conocía a edgar dolor a edgar que hoy en día pues se fue con muchos años y sigue siendo cantante de guajeo junto con otros proyectos que tiene edgar como bailatino y otra cantidad de cosas donde ha participado vega y bueno fue una época que cuando por ejemplo contigo gerardo cuando la recordamos a veces nos da mucho sentimiento y otra vez nos da mucha risa de tantas anécdotas y tanto aprendizaje este de manera que en general recuerdo todas las experiencias del pasado con mucha gratitud y bueno recordar es vivir como dice que espero del futuro como dicen los sabios espero calificar ante ante los ojos de dios en mi caso ante los ojos del universo con un buen comportamiento estando tranquilo y viendo este fenómeno que estábamos viviendo como con responsabilidad todo tenemos que ver en esto es una visión digamos de orden espiritual que se concatena con la terrenal con la científica con las alteraciones de todo tipo en términos científicos y en términos espirituales que estaban que se han generado a través del mal comportamiento del hombre de la avaricia de la codicia del poder y bueno mira hasta donde llegó la cosa no pero yo sigo feliz haciendo mi música y tratando de llevar un mensaje con mirada buena un mensaje de buen corazón a quien a bien pues escuche nuestro trabajo un gran abrazo para mí un placer conversar en este podcast con mi pana gerardo rosales este les hablo con mucho cariño al fronaranjo desde caracas venezuela hasta holanda hasta ámsterdam creo que está gerardo rita o la haya para el mundo entero un abrazo grande arroba naranjo guajeo instagram tengo otro instagram que es arroba vibrafono alfredo alfredo y por ahí nos podemos comunicar con muchísimo cariño un abrazo grande al fronaranjo bueno muchas gracias al fronaranjo bendiciones para ti éxito como siempre cuídate mucho y ya sabes rosales pregunta seguimos preguntándole un montón de músicos y un montón de gente valiosa importantísima más nada